¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy voy a responder a 100 preguntas en 5 minutos. ¡Vamos a verlo! ¡Lavio Tag! Como ya sabréis, YouTube está petado de tags. Que es el tag del novio, que se cae en mi móvil, que es el tag de los piercings, que es el tag del avio tag. Y yo la verdad es que los odio bastante. Por ejemplo, el tag del novio cuando tenga novio no lo pienso hacer. Yo prefiero hacer mi propio contenido. Un contenido fresco, original y divertido. Y hago este vídeo porque soy muy original y no me copio para nada de Tremending Girls y Lady Picas. Entonces me lo habéis pedido un montón. Realmente no me lo ha pedido nadie, pero siempre queda bien. Así que aquí tenéis el vídeo que tanto esperabais. Porque no lo ha pedido nadie. ¿Te has dado cuenta que a veces ni se me entiende lo que digo? O por ejemplo, ahora no se me acaba de entender. Nada. Porque yo por ejemplo me pongo ahora así y en mi mente sé lo que estoy diciendo. Pero realmente sé que la gente no me está entendiendo nada. Pero bueno, yo sigo hablando. O sea, ok. En fin, que ya no me rollo más. Y vamos a empezar. Bueno, pues para hacer este reto he invitado a mi madre. Que ya está aquí, rollo profesora. Con sus papeles y sus lápices. Que he sacado. Me da la media. Típico que algo así te da la media. Entonces chicos, voy a explicar cómo va el reto. Sí, sí, explica, explica. Estaba distraída. ¿Te has dado cuenta? Ya, ya, ya. Y luego, Ani, déjate. Yo me descentro un segundo para estudiar. Estoy concentrándome. Sí. Para hacerlo bien. Yo también me estoy concentrado. Sí, concentradísima, concentradísima. Bueno, venga, explícate qué va el reto, Ani. Te está imitando a tu vieja. Oye, pues lo hace bien. Se podría ver en una cuenta de TikTok. Hacelo así. Vale, pues ella tiene aquí 100 preguntas. ¿Pero 100 preguntas que han hecho quién? Vosotros, los rinconeros, en Instagram. Entonces, si queréis participar en vídeos, pues me tenéis que seguir en Instagram. Arroba el rincón de Ani. Sí, no me las descovoques. Toma su examen. Y aquí tengo un cronómetro. ¿Y qué te voy a hacer con esto? Pues el móvil de papá. Suavecito, ¿eh? ¿Qué tenemos? ¿Un tiempo para hacer estas preguntas? ¿Cinco minutos? Sí. ¿Cien preguntas? Sí. Pues yo no sé si lo vas a conseguir. Ya. Bueno, ¿lo intentamos? Sí. Bueno, esto es muy complicado porque tengo que darle al cronómetro, leer la primera pregunta. Y la estuviera también muy complicada. Entonar, tal. Bueno, ¿preparados? 3, 2, 1, ya. ¿Harrás firmas de libros en Valencia? Sí, perdón de un tiempo. ¿Instagram o YouTube? Instagram. ¿Vas a sortear tu libro? Puede ser. ¿R2 o C3PO? Dobby. ¿Saldrá mi pregunta en tu vídeo? No. ¿Harry Potter o Stranger Things? Harry Potter. ¿Vas a venir a Alicante? Pero si ya está de vacaciones, me lo paso muy bien. ¿Cuándo es tu cumple? El 19 de agosto. ¡Levio Sanz! ¡Levio Sanz! ¿Tienes novio? No. ¿Conoces a Argentina? No, pero me encantaría. ¿Sacarás más de un libro? Puede ser. ¿Qué es lo bueno y lo malo de YouTube? Lo bueno, todo y lo malo, nada. ¿Te cae mal algún YouTuber? Sí, pero no puedo decir quién es. ¿Eres rica? No. ¿Qué personaje de Stranger Things te gusta más? 11. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿A qué curso vas a pasar? A segunda de la ESO. ¿Dónde te gustaría viajar? A Hogwarts. ¿Vendrás a Mallorca? Puede ser, pero me encantaría. ¿Si te pierdes en un centro comercial, ¿dónde te encontrarías? Pues en Verska. ¿Duermes con luz o sin luz? Con la luz pequeña. ¿Cuándo te empezó a gustar Harry Potter? Desde que vió la análisis de Jaime el Totano. ¿Serie favorita? La Casa de Papel. ¿Sacarás alguna canción? Me encantaría. ¿Te gusta el fútbol? No. ¿Dejarías YouTube por un millón de euros? No. Prepárate. ¡Vuelve la creme de la creme, creme! ¿Cuándo empezaste a jugar con Animal Crossing? Hace tres años. ¿Cuántos novios has tenido? Uno. ¿Te acuestas siempre antes que tus padres? Últimamente me quedo más tiempo viendo YouTube, porque como estoy de vacaciones... ¿Te gusta alguien? No. ¿Pasas el segundo de la ESO? Sí. ¿Cuánto mides? Pues menos que tu seguro. ¿Cuál es tu canal de YouTube favorito? El de Auron y el de Rubius. ¿Por qué te encanta pintarte las uñas? Porque son súper bonitas. ¿Puedes abrir mi pregunta? No. ¿Qué quieres ser de mayor? No lo sé. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Burger King o McDonald's? Burger. ¿Sacarás algún rost? Me encantaría. ¿Por qué eres tan guapa? Por mi madre. ¿Puedes decir... Leviosa? ¡Leviosa! ¿Enseñarás tu material escolar? Pues sí, puede ser. ¿Película de Harry Potter favorita? Todas. ¿Personaje de Harry Potter favorito? Snape. Draco y Voldemort. ¿Handercourt o Ravel Clough? Slytherin. ¿Canción favorita? La de Chao de Ciri Ravel. ¿Día de cumpleaños con Messi año? 19 de agosto de 2006. ¿Te gustaría tener hermanos? No. ¿Cuál es tu serie de Netflix favorita? La Casa de Babel. ¿Próximo viaje? ¡Hawar! ¡Me encantaría! Pero no creo que vaya a ser. ¿Vas a tener mascota? Sí, mi padre. ¿Quieres a tu rinconero? ¡Obvio! ¿Cuál es tu asignatura favorita? Recreo. ¿Has dado tu primer beso? No. ¿Vas a hacer firma de libros en Valencia? Sí, pero en un tiempo. ¿Por qué eres tan guapa? Lo ha preguntado Revoltoso Repeludo. ¡Hola, Revoltoso Repeludo! ¿Te gustaría cortarte el pelo? Sí, me lo voy a sanear un poco porque ya tengo esto para juntar. ¿Eres de Gryffindor? No. ¿Te gusta la playa? Obvio. ¿Vas a venir a Málaga? Se entiende que es para alguna firma. Si tuvieras hermanos, ¿querrías chico o chica? Chica. ¿Dónde te gustaría vivir de mayor? En Madrid. ¿Por qué te hiciste desde Cedrín? Pues porque voy con los malos. ¿A dónde viajarías ahora mismo? A Hogwarts. ¿Por qué te gustaría Ocel? ¿Por qué te gusta Ocel? Ah, porque son los mejores. ¿Cuál es tu mayor sueño? A Hogwarts y conocer a Ciro's Rally. ¿Cuándo empezaste en YouTube? Hace cuatro años. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola. ¿A qué youtubers te gustaría conocer? Pues a Rubius y a Auron y a Cora. ¿Comida que más odias? La pasta. ¡No, el pescado! ¿Comida favorita? La pasta. ¿Eres ordenada? Un poco. ¿Sueñas despierta? Con ir a Hogwarts. ¿Qué color te gusta más? El verde Slytherin. ¿Te riñen mucho tus padres? Bueno, cuando me porto malo, no recojo mi cuarto, pues sí. ¿Tienen razones para hacerlo? Sí. ¿Dejarías YouTube? No. ¿Gato o perro? Mi padre. ¿Eres millonaria? No. ¿Has ido alguna vez de Gryffindor? Sí, pero durante muy poco tiempo. ¿A quién prefieres? ¿A Silvia Sánchez o a Lady Pekka? A las dos. Y no vale decir las dos. Pues a las dos ninguna. ¿Practicas algún deporte? Sí, ver Netflix. ¿Cuál es tu vídeo favorito? El de la placa. ¿Cómo te sentiste al conocer a la squad? Pues muy bien. ¿Por qué te llaman Nani? Porque mi padre me llama así de pequeña. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi padre. ¿Cuál es tu mayor deseo? Ir a Hogwarts. ¿Habrás un vídeo sobre cosas de tu álbum? No puede ser. ¿Me perdonas? ¡Me perdono! ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? Cuatro. ¿Dejarías de decir de Dios años? ¡Las y mamás! ¿Helado o tarta? Helado. ¿Cuánto tiempo más quieres estar en YouTube? Pues lo que me gusta es que me gustan. ¿Te gustan rubios y aurón? Sí. ¿Alguna vez has suspendido más de dos asignaturas? No, una. ¿Color de uñas favorito? Colores claros. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer tu libro? Cuatro meses. Tú, 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 tú. ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuánto tiempo tardaste en el video! ¡Cuatro cincuenta y nueve con ochenta y cinco! Bueno, pero ¿por qué he tardado en darle? Cuatro cincuenta y ocho con tal. Porque yo soy lenta de reflejos. ¡Ay! ¡Madre mía! Ni un examen de mates tanta presión. ¡Ay! ¡Déjame el abanico! ¡Ay! ¡Déjame mi libro de abanico! Disponible en la cocina y con el Por cierto, aquí hay tornillos